Porque si no hay alguna forma de unidad, no se puede enfrentar en la división y en la lucha de facciones algunos problemas graves que vienen en la agenda política de la Argentina y de la agenda pública. Por ejemplo, yo le pido a la gente del campo ahora enorme colaboración para bajar los decibeles y llevarlos a discusiones en el ámbito del Congreso de Agricultura, porque hay muchos sectores que han sido postergados y solidarios, por ejemplo, jubilados. Nosotros el lunes vamos a sacar la propuesta en materia de movilidad, porque la verdad es que los jubilados, este es un reclamo que tiene que tomar la agenda pública. Inflación es un reclamo que tiene que tomar la agenda pública porque los salarios están desbastados. Entonces, la agenda del campo debe retirarse para ahora ser el campo solidario con los problemas de mucha gente, ingreso ciudadano a las niñas. Ahí vamos. ¿Usted cree que con la derogación de la 125 el campo se puede dejar por lo satisfecho? No puede seguir la política agropecuaria, pero la escena pública debe ser tomada por los problemas de otros millones de hermanos que en el conurbano, que en las ciudades, tienen problemas con las jubilaciones, tienen problemas con la niñez, tienen problemas con la seguridad. Nosotros vamos a empezar a hablar de esto. Y lo otro es que digo esto, esto ya lo vivimos, digo, eso que sucedió, esa foto, yo comparto el voto de Cobos, ¿está? Pero la foto de hoy de Mendoza, yo ya la viví. Y les voy a recordar cuándo. Fue Chacho Albrecht. Esa foto yo ya la viví. Y esto tuvo enormes consecuencias futuras para la gobernabilidad de la alianza. ¿Usted quiere decir lo de Cobos de Mendoza, que esta demostración es pública que ha hecho Cobos? Digo, ese balcón yo ya lo viví. Esa imagen con la bandera. Yo ese balcón ya lo viví. Ese operativo clamor ya lo viví. Pero esto tuvo un enorme costo para Chacho Álvarez, después de dos o tres semanas. Primero fue, eran todos los medios, eran todos los lugares, y después de tres semanas, tuvo costo para él, y además tuvo enormes costos para la gobernabilidad de la Argentina. ¿Usted quiere decir que Cobos debería ocupar nuevamente el deber institucional que tiene como vicepresidente? Lo que digo es que ambos tienen el deber institucional de tener un diálogo al menos racional, sino amistoso, porque los problemas que enfrenta la Argentina, de inflación, de energía, de jubilaciones, no merece que peleas entre facciones al seno de un mismo gobierno puedan evitar o puedan impedir esto. Digo, no voy a decir más porque además tengo que descansar, me tengo que estar ahora así con mis hijos en seis. Bueno, Elisa, le quería preguntar algo. ¿Cómo, digamos, después de esto y de esta derrota, la oficina, cómo queda Cristina Fernández Kirchner? Con una enorme oportunidad de empezar su presidencia. ¿No queda debilitada? Está muy debilitada, pero creo que la fortalece el aliquilamiento de Néstor Kirchner. ¿Usted cree que a partir de ahora puede surgir la presidenta Cristina Kirchner? Creo que tiene la posibilidad. Ahora, si sigue interviniendo Kirchner aún así, digo, Kirchner no dejó ni vivir al país ni gobernar a su mujer durante seis meses. Es cierto que ella es cómplice de esto, pero creo que frente... Lo que terminó es el kirchnerismo. Pero tendría que ser, por ejemplo, un cambio de gabinete, como muchos sectores señalan. Yo no tengo por qué aconsejar a la presidenta de la República, pero así como Cobos tiene institucional y ella, yo como líder de la oposición tengo el deber institucional de dar apoyatura institucional a una presidenta en crisis, porque vuelvo a cerrar el problema, somos opositores, no golpistas. No vamos a estar en ningún grupo faccioso que pretenda golpear al gobierno. No vamos a estar jamás con Eduardo Dualde, con Barrio Nuevo, ni con nadie. Y esto se lo quiero aclarar a la sociedad porque por ahí se confunde. Nosotros, para regresar al pasado, no estamos. Estamos para construir el futuro. Gracias, doctora Carrió. Gracias, Alicia Carrió. Vamos a ir a la pausa.